Exposición a Gandía de Pedro Blasco, en la biblioteca central. ¡Ahí vamos! El mejor de antes, el Saech, el Cris de las Costellas, a la Coba les Gotetes, Tiro y Array, Benny Club, el Castell, el de los Figueres de Pala, dos del Castell, muy bonicos, una a tres del Castell, Jardín del Besón, creativa de nit, desde... es la muralla, desde el Calvario. Dos señoras, muy señoronas, están viendo... y ahora los juegos de grises... ... ya va... Gracias.